estoy aquí en el terreno os dijimos que íbamos a hacer un directo pero no vamos a poder hacer un directo porque no hay cobertura entonces os vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo muy cortito que podamos subir y vais a flipar y no vais a ver todo bueno pues estoy aquí en mitad del terreno ahí están las construcciones que tiene son dos naves una muy grande otra un poco más pequeño dos viviendas que se va a quedar una para voluntariado y otra para para cuidadores aquí iría al geriátrico geriátrico vacas caballos toros ovejas 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 tenemos un millón de ovejas entonces llegan hasta la entrada y los cerditos a la entrada no sé si si sois capaces de haceros una idea pero es que es brutal es brutal y todo el trabajo que falta porque evidentemente pues no hay nada pero bueno escuchar sí que os pido un favor que es como estaba yo antes me voy a callar mirar las montañas mirar el terreno imaginaos a los animales aquí animales que han sido rescatados del maltrato y van a terminar subido en un matadero ponerse en su lugar por un momento y escuchar escuchar mirar las montañas de fondo y sentir la paz y yo me quito y 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